Una llamada alertó a las autoridades que miembros de pandillas se encontraban realizando una de sus acostumbradas reuniones. De inmediato los uniformados responden y llegaron hasta el Cantón Ato Nuevo en San Miguel. Una reunión, ahí desconozco qué estaban haciendo, estaban reunidos, me imagino que eso que le llaman, reuniones conmigo en el vecino de San Miguel. La reacción de los pandilleros no se hizo esperar. De inmediato policías y pandilleros intercambian disparos. Como resultado, un miembro de esta estructura resultó lesionado. Asimismo un agente. De este último no se conoció ningún detalle. Se acudió al lugar y se han logrado algunas capturas. Hubo un pequeño intercambio de disparos y salió lesionado. Luego del enfrentamiento, la PNC montó un fuerte operativo que dejó a varios miembros de la AMS capturados. El parecer hay como unos cinco ustedes, pero todavía falta que traigan más. ¿Sigue el operativo, jefe? Sí, correcto. Según se conoció, dos de los sujetos intentaron huir del lugar. Uno de ellos es el que resultó herido. Sin embargo, las autoridades no dieron mayores detalles. Al parecer así, pero un detalle exclusivo no lo tengo, por eso no se lo puedo dar. Sí, a mi hijo le me ha informado que le dio lesionado a una persona. ¿Hacia dónde fue trasladada la persona lesionada? El operativo se ejecutó, según las autoridades, por varias horas. Gracias. 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 Gracias.